El video eh, no es foto, va a tardar, va a tardar ¡Eh! ¡Yo! ¡Eh! ¡Todos así! ¡Todos así! ¡Eso! ¡Ahorita también, mijo! ¡Órale! ¡Disfrútenla! ¡Porque son campeones! ¡Disfrútenla! ¡Arriba Silaló! ¡Arriba! ¡Bien hecho Silaló! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¡Chicharra, chicharra! ¡Chicharra! ¡Chicharra, chicharra! ¡Chicharra! ¡Chicharra! ¡Pollo! ¡Frito! ¡Pollo! ¡Frito! ¡Que equipo es el mejor! ¡Sinaloa, sí señor! ¡Otra vez que no se oyó! ¡Sinaloa, sí señor! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Como Sinaloa! ¡No hay ninguno!